¿Qué pasa de nuevo todos mis DakuFriends? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, AcuarioFileABC2.0 Espero que sigan pasando un excelente fin de semana En este día martes vamos a, como ven en el título Es una papilla casera Espero que les puedan gustar este video No olviden dejar su like, compártanlo Cualquier duda, comentario, recuerden que puedan dejarlo aquí abajo Así es que vamos entonces al video Síganlo durante todo el transcurso, ya que es un video muy interesante Que de hecho ya tenía bastante tiempo queriéndolo hacer Pero pues bueno, hasta este momento se pudo hacer el video Por lo cual, espero que les guste Y entonces vamos al video Y muy bien chicos, entonces Para lo que sería la preparación de esta papilla Como ven en el título Es una papilla para todo tipo de peces Aclaro que esta papilla no es de mi autoría Es de hecho de otro canal Le tuve que decir de hecho Que si me dejaba utilizar su receta Sacarle un video Me dijo que estaba muy bien Dijo que por supuesto Así es que de igual manera les voy a dejar el link de su canal Aquí abajo en la descripción Para que ven a visitarlo Denle también su like Compartan sus videos Suscríbanse Ya saben, tendrán que activar la campanita Para que puedan estar recientemente las notificaciones De cada vez que haya subido videos Entonces pues vamos ahí con los ingredientes Como ven De hecho están aquí en el suelo Ya que te digo que en la cocina no había mucha luz Y realmente no me gusta que haya mucho ruido Por lo cual Vamos entonces Muy importante lo que vamos a estar utilizando Son cuatro mitades de calabaza En este caso son una calabaza bastante grande De hecho bastante pronunciada Son acelgas Que son esas hojas que vemos en el fondo Son zanahoria Una zanahoria Un pedazo de pepina De hecho Había agarrado solamente ese pedazo Pero se hizo muy poquito Así es que agarré otro pedacito Dos dientes de ajo Muy importantes Ya que son Tienen muchas propiedades Realmente todo esto tiene muchas propiedades En caso de que Pues saber Pues investiguen Que tipo de De beneficios Voy a dejar algunos Algunos pequeños Beneficios Que los que tengan Pero yo les invitaría Que investigaran más Ya que todo esto Son muy beneficiosos Incluso para Nosotros Y Un Un pequeño toquecillo Que yo le voy a dar De hecho A la papilla Esta Es que le voy a poner Un Pedazo de Sábila Ya saben que la sábila Es Muy buena Por lo cual voy a añadir Un pedazo de sábila A lo que sería La Papilla Para ver Y vamos a ver Que sucede Como se desenlaza Y muy importante La Grenetina Voy a ver Si se Alcanza A ver Como ven Es importante También Ya que Esto es lo que Verá que nuestra Consistencia De nuestra papilla Sea buena Que la papilla Que vayamos a comprar Sea Sin colorantes Sin endulzantes Ya que Tiene que ser natural Lo que vamos a utilizar De Grenetina Será De hecho Un tercio De taza Aquí tengo La De hecho La medida Son aproximadamente Como 80 gramos Entonces Van a ser Todos los Reglamentos Que vamos a utilizar Para la papilla Entonces Vamos a cortarlos Y volvemos Bueno Entonces Les comento Que de hecho Como dato Lo que vamos a estar Utilizando de agua Va a ser 500 mililitros Medio litro Vamos a Echar toda La licuadora Y En El medio Litro Vamos a estar Utilizando un poco Y lo vamos a estar Echando Sobre la licuadora Entonces Los voy a mostrar Y entonces Vamos allá Y bueno Entonces Vamos a echar Todos los ingredientes Yo recomendaré Que primeramente Bueno Voy a poner un poco De flasco Porque Esto no se ve Yo recomendaré Que primeramente Moliéramos Un poco De lo que es La mezcla Y luego Vayamos echando Más ingredientes Para que se vaya Batiendo correctamente Ya que de lo contrario Pues No se batirá Correctamente Y Lo peor de todo Es que pueda Dañarse la licuadora Y bueno Entonces Es como vemos Que ha quedado Lo que haremos Entonces ahora Será Estar introduciendo Lo demás Para luego Posteriormente Utilizar la granetina Y bueno Chicos Entonces Así es como Ha quedado La papilla Vamos a Utilizar una cuchara Para ver Que Cual es la consistencia Que ha quedado Como ven Ha quedado Bastante bien Batido Voy a ver Checar Si no quedó Ningún tipo De grumo Recuerden Que van a quedar Microgrumos Pero pues Lo que se trata Es de que no quede Ningún pedazo Grande Por lo cual Entonces Se va bien Procedemos a Realizar un Baño María O bueno Hervir Lo que sería Durante Cinco minutos Unos minutos Lo que sería La mezcla Con Lo que queda De agua Y luego Ya posteriormente Otroferemos Lo que sería La grenetina Bueno chicos Entonces Lo que veramos Ahora Vamos a Echar todo Lo que sería Con cuidado La mezcla Ahora Normalmente Esto parece Como si fuera Un vomito verde Pero bueno Eh Con cerración Porque ya saben Que todas Unas son las manos Bastante 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 Difícil Y lo que Hacemos Vamos a estarlo Removiendo Un poco Hasta Echar Lo que es La Grenetina Yo en este caso Voy a utilizar Esto de madera Despacio Sin Rayar Lo que sería La olla No hay que dejarla Muy importante Hervir mucho Para que no pierda Su consistencia Y aparte Para que Todos los beneficios De lo que son Las verduras Que vamos a estar Que utilizamos Pues no se pierdan Ya que Como muchos de ustedes Sabrán El calor Hacemos Hacemos Que pierdan Los beneficios Así es que Tened mucho cuidado Después de que Esto entonces Quedo preparado De que ya Introducimos Lo que es Oro En el Tercio Bueno Un tercio De tasa De lo que es La granetina Y que esta Quedo bien Disuelta En lo que es La mezcla Procedemos Entonces Esto a vaciarlo En un Tupper aparte Y la dejaremos Enfriar durante Cinco minutos Entonces Vamos Y Vamos a dejarla Entonces Mucho Mucho Más tarde Otros Chavales Después de que Los cinco minutos Han transcurrido De hecho Transcurrieron Siete No se Ha Realmente Enfriado Mucho Pero bueno Ya pasaron Más de cinco minutos Lo que procederemos Entonces Hacer es Vamos a Dejarlas En estos Moldes Para cubitos De hielo Que de hecho Si recuerdan Fue Bueno Los cubitos De hielo Que grabé En el Video Bueno Que compré Más bien Digo En el video De compras En Soriana Si recuerdan Por lo cual Si no Han visto Ese video Les voy a Estar dejando El enlace Aquí abajo En la descripción Para que Vayan a verlo Y bueno Entonces Procederemos Entonces A echarlas Realmente Esto es muy Difícil En una sola mano Así que Tengo que tener Mucho cuidado Entonces Lo Les pongo En sus respectivos Cubos Y ahorita Bueno Y bueno Chicos Entonces Ya hemos Echado La mezcla En los respectivos Moldes Para cubitos De hielo Melchum Me quedó Bastante De hecho Si Ven aquí Todavía quedó Bastante Lo que voy a hacer Es voy a echarla En un bote De esos De yogurt Lo voy a Dejar en el Refrigerador Y luego Lo voy a Estar Volviendo A utilizar Cuando uno De los moldes Ya se acabe No voy a Dejarla afuera Obviamente Si no se va a echar A perder Voy a dejarla Entonces en el Bote Y pues En dado caso Ya cuando la ocupe La vacío Pues ya dejo Que se congele Claramente Entonces Vamos a Dejarlos 30 minutos Enfriando Y luego Posteramente Después de esto Entonces Ya Será Pues ya Los procederemos A introducirlos Al congelador Entonces Y pues Entonces Chicos Vamos A Despedirnos Y bueno Chicos Entonces Esto ha sido Todo por el Vídeo El día De hoy De buena manera Espero que les haya gustado Este video No olviden Dejar Su like Compártanlo Recuerden Activar la Campanita Para que puedan Estar recibiendo Notificaciones Cada vez que yo Suba un nuevo Vídeo Y si es la primera vez Que tú llegas a este Canal No olvides Suscribirte Activar la Campanita Igualmente Y dejar tu Comentario Aquí abajo Que voy a Estar Respondiendo Todos Así que Chicos Gracias Nos estaremos Entonces Viendo en la Próxima Que tengan Una excelente Tarde Chayito Hasta luego Próximo Próximo